Oye, ¿qué te decía Ocho? Que los límites los pones tú, no sé qué. Bueno, le dije que quería saludarlo y él dijo, oye, pues, ¿qué me estás proponiendo? Y yo le dije, no sé, a ver, tú decides lo que vamos a hacer al conocernos. Yo no me quiero emocionar mucho, pero creo que Ocho y yo tendremos relaciones sexuales. Pero… Relaciones sexuales, ¿cómo? Para que las deduzcas. ¿Con qué? Gracias, eh. O sea, ¿crees que vas a fornicar con Ocho? Pues, a como fue la conversación y escalado de rápido. Pero si no lo conoces aún. A ver, me gusta como habla, me gusta como chatea, ¿sabes? Y ya por eso, motivo de… ¿De comerle todo el pepino? A ver, básicamente tuvimos sexting y salió bien. Entonces ahora, pues, vamos a ver… ¡Mira, Tortillo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¡Mira por más, eh! ¡Mira por más! ¡Ojo, ojo! ¿Te imaginas que va por Hardcore? ¡Uy! No, 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 no. Se cansó. ¡Payaso! ¡Qué poco nombre! ¡Míralo! ¡Qué rata! ¡Arribillo! Venga, me voy a aplanar. ¿Cuándo llegue Ocho? Venga. Ok. Ok. That's right. That's right. Perfecto. Vale, voy a traer herramientas. A ver, a ver. El que viene por ahí, míralo. Ahí viene saltando. Eh… Ocho, ¿vas a tener sexo con babosa? Eh… Yo le he dicho que le he olido. Déjame repetir un segundo. ¿A qué huele? Me encanta cómo me hueles, me encanta cómo me hueles. Uy. Huele a bien. Huele a persona de bien. Y eso que aún no me hueles completamente. ¿Sabes? Llevo casi un mes en este pueblo y hasta ahora me siento contento. Es pito corto, babosa, eh. Que lo sepas. Oye, ¿te puedes ir a trabajar? ¿Tienes mucho que hacer? No te preocupes, Juan. El pito está hecho para producirse, no para dar placer. Exacto. Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Luego podemos jalarnos del cabello y escupirnos en la boca. Una pregunta. ¿Lo de las construcciones, hasta cuándo tenemos? Hasta el lunes. Mañana. En tu caso, que estás solo, igual se te da un poquito más. Este es un payaso. Y este… ¡Eh! Me respetas, ¿eh? ¡Vamos, vamos! No le pegues, no le pegues. Elían. ¿Qué estás haciendo? Ala. Mira, mira a tu novio. Mira a tu novio. Come el culo. Hola, ¿cómo estás? Vengo vecino. ¡Mira! No le digas. Que no me vea. Ah, pues que me… ¡Puta! Que no me vea. Se ha caído ocho. ¿Has reempezado? No le digas que no me vea. Y se ha hecho un egilfe. Por favor. De verdad, ¿eh? Me ha hecho el gilfe. Macarras este, por lo que veo. Anda, mira cómo ha vestido. Es que mira cómo ha vestido, ¿eh? Tiene un collar de corazón. Sí, sí, sí. Me lo ha regalado el cuervo. ¡Uy, el cuervo! ¡Qué guapo! No, no, no. Se ha cansado de comer ojos el cuervo. Doble A. No, era la… Adiós. Se cansó de comer ojos. ¿Es Focus o Fuckboy? Pero te la vamos a ver. Juega, qué nombre. Focus. Eh, eh, quita, quita. Sería Focus. ¿Es Focus o Fuckout? De temas sexys se ponen muy nerviosos. ¡Fuck all! ¡Ulo! ¡Oh, fuck! ¡Ush! ¡Fuck! ¡Ush! ¿Qué dices, Pablo? No, digo que te pones muy nervioso cuando hablamos de temas… Claro. De temas complicados. ¡No, no queda! ¡Cuidado! ¡Cuma! Bueno, pero nos están jodiendo todo el terreno. ¡Ay, ay! ¡Que eres el nuestro, Juan! ¿Este de qué eres? Este es el 3. El 3 es el hospital, ¿no? A ver. ¿El hospital es el locker? ¿Sí, no? Claro. O el… Es verdad, es verdad. Este es el hospital, correcto. This is the hospital. ¿Qué pasa? Que no puedes pisar aquí. ¡Ehm, la carga! La tenía puesta. Creo que me la quitó y me la volví a poner. No, ponte tus propias herramientas fuera. Eres una… Eso, dale. Ha sido Fargan. ¡Ha sido Fargan! ¡Que no ha sido! Oye, pero ¿por qué tenéis que venir aquí a tocarme la polla? No, yo estoy… Yo me voy a hacer mis picos. No, si Fargan… Yo también, con mi casa. ¡Ah, para! Matad a 8. No, 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 no lo maten. Gracias, Juan. Menos mal que haya una decente en este lugar. Bueno, pues llévatelo a tu cuadrado. Bueno, ven. Atraviesa esta línea y ya estamos 8. Exacto. De esta línea aquí… Pero grita, grita 8 para que nos escuche. Exacto. No puedes, ¿eh? No puedes atacar ahora. No puedes cruzar esta línea de aquí. Ni ganas que tengo. Oye… Coño, qué susto. ¿Qué pasa? Esto, increíble. Ven aquí, ven aquí. Que eres tan tonto que te has quedado encerrado. Tontísimo. No lo resucites. Ayúdame, Juan, por favor. ¿Me ha atacado? Está loco. Oye. ¡Ve a terapia! ¡Loco! ¡Me está enterrando vivo! ¡Me está enterrando vivo! Que alguien me cure, por favor. Me cuesta respirar, ¿eh? Me estoy muriendo al lado de Juan. ¿Qué está…? Si voy a morir, que seas contigo. ¡No! ¡Mira! ¡Avena nos conocemos! ¡Pero ha sido maravilloso! En verdad. Lo mismo digo, Juan. Lo mismo digo. Qué bonito. Vais a morir los dos. Estás tú, que si no, me iba al pueblo dos. ¡Pues vete! Que allí necesitan gente. No, no, no. Oye, que me muero, que me muero. Oye, Auron. ¡Que me muero! ¡Que pierdo todo! Ha venido y me ha escupido. Pero yo que te hice, payaso. Ibas a resucitarlo. Que te conozco. Payaso de pueblo. Y tú, payaso de cumpleaños. A la uno. Me ha matado. Y el siguiente… ¡Ocho! 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 Por favor. Venga, coge tus cosas. Por favor. Venga, cógelas. Por aquí, por aquí. Te ayudo, te ayudo. Por aquí deben estar. Coge, coge. Adelante. Por favor. Déjame cogerla. Adelante. No te voy a tocar. No te voy a tocar. No me pegues, ¿vale? Te lo juro que no te voy a pegar. Te lo juro. Celosa. ¿Puedes? ¿Dónde está la tumba? ¿Y mi tumba? Hostia, que se ha bugueado. No, no sé qué es. Yo agarré tu tumba, creo, ¿eh? ¡Ay! Ahora, ahora. Me voy. ¿Por qué te veo como fantasma? Bueno. Babosa. Oye, que perdí mis co... Pero que agarré la tumba de ocho. Es verdad que lleva su collar. Espérate. Mira él la ropa que lleva. Lleva la tuya. Ocho, escúchame. Yo tengo tus cosas y tú tienes las mías. Es verdad. A ver. A ver, dejame algunos cofres y dejamos todas las cosas en el cofre. Aprovecha y vete corriendo, Ocho, que llevas un montón de cosas importantes. ¡Corre! Yo no sé como tú, Abro. Yo no le haría eso a Juan. No sé como tú. Y luego vienes y me escupes. Y luego vienes a mí, y me escupes, asqueroso. Mira, si quieres, yo dejo tus cosas acá y tú tumbas las mías. Ven. Aquí. Vale, vale, vale. Ay. Qué asco de gente. ¿Qué asco de gente? ¿Qué asco de gente? ¿Qué asco de gente? Gracias.